Dos vehículos que como instrumento van a ayudar a seguir trabajando en esto que significa el tema de la violencia de género y la atención a las personas más vulnerables con problemas de violencia de género, básicamente y en primera medida las mujeres, los hombres y los niños también, como claramente yo no sabía si lo había dicho bien y Nancy me ilustró correctamente recién cuando en su palabra dijo también esto, para todas las franjas vulnerables trabajar en conjunto, pero lo que pretendemos, lo que queremos y las políticas del Ministerio de Seguridad, del gobierno de la provincia, del gobernador Gerardo Morales tienen que ver con esto, ilustrar y visibilizar el problema, no esconderlo, pero además generar y otorgarles instrumentos y generar dentro de la estructura policial toda una estructura que se dedique específicamente para este problema que es el tema de violencia de género. Y fíjense, habían tenido algunos sectores la crítica del color pintado por los autos porque estigmatizamos, lo que pretendemos es al revés, es visibilizar el problema, que entiendan que el instrumento de pintarlo de este color significa la posibilidad de que una mujer acuda rápidamente ante el auxilio y tenga la posibilidad de ir al vehículo, además de ser un instrumento de ayuda y de visita y de posibilidad de hacerlo en distintas geografías con los vehículos que antes no estaban y hoy es un instrumento más, es que lo visibilicen, no se estigmatiza, no pretendemos ubicar el color rosado con nada, pero nos parecía que esta era la mejor visión para que se vea, así que esto para contarle a la gente por qué decidimos distinguirlos del común denominador de los autos de policía y dotarlos de este color. ¡Gracias!